Buenas tardes. Siendo las 13 horas 30 minutos, damos inicio a la sesión extraordinaria que ha sido convocada según citación 1008. Contamos con la presencia de nueve señores y señoras concejales. Se encuentran ausente con aviso los concejales Bailo, Palacesi, Plastina, Di Marco, Esperanza, Cu y Colela. Y quiero hacer la salvedad que esta disposición se ha hecho de forma especial en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que está vigente en la República Argentina. Y por eso quiero agradecer la colaboración de ambos bloques de concejales que han entendido esta situación y con los cuales hemos venido trabajando en modo constante a través de teletrabajo, por decirlo de algún modo, y a través de medios de contactos telefónicos y virtuales. Hecha esta salvedad, quiero invitar al concejal Diego Feo a proceder al alizamiento de nuestra enseña patria. Gracias. 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 Primer punto del orden del día, convocatoria a sesión extraordinaria. Damos lectura por secretaría. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Salto, señor Mario Julián Aynor. Mediante la presente, los concejales abajo firmantes solicitamos que convoque a sesión extraordinaria para el día lunes 6 del corriente a las 13.30 horas con la finalidad de tratar la licencia solicitada por el Intendente Municipal Ricardo José Alessandro, decretos dictados por el Departamento Ejecutivo ante el referéndum del HCD que contienen medidas para evitar la propagación del COVID-19, declaración de emergencia sanitaria en el partido de Salto y exención de la tasa por inspección de seguridad e higiene a comercios afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente, Pablo Pérez, Esteban Jiménez, Acevedo Jorgelina, Diego Feo, Viviana Molda, Alicia Chulia, Carolina Rodríguez, Pereira Mónica. Muy bien. Segundo punto del orden del día, solicitud de licencia del señor Intendente Municipal. Damos lectura por secretaría. Vamos a leer el mensaje del Departamento Ejecutivo. Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Mario Julián Aynora, su despacho. Me dirijo usted y señores concejales a efectos de elevarle para su convalidación el decreto municipal número 576 del 2020, librado al referéndum de la disposición que emane de su honorable cuerpo. Es preciso señalar que en virtud que él mismo ha sido librado atento a la intempestiva licencia médica otorgada al titular del Departamento Ejecutivo, Ricardo José Alessandro, se estima prudente, se considere la misma por el término de 10 días, a partir del 27 de marzo de 2020, cuestión que será refrendada oportunamente por certificación médica. Sin otro particular, saludo a usted y señores concejales con mi mayor consideración. Visto el mensaje número 044 de 2020 del Departamento Ejecutivo y considerando que por el mismo se eleva para su aprobación el decreto 576 del 2020, librado por el Departamento Ejecutivo al referéndum del HCD, que por el mencionado decreto se otorga al señor Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro, la licencia por el término de 10 días corridos, debido a su intempestivo inconveniente de salud, tal como consta en certificado médico emitido por el doctor Lien Sergio Neurocirujano, que sin perjuicio de ello es atribución de este cuerpo, en el marco de los artículos 63, inciso 2 y 87 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, considerar las peticiones de licencia del Intendente, que a los fines pertinentes corresponde ajustar la misma a las normativas legales vigentes. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo 1º. Concédese al señor Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro, DNI 10.353.807, licencia por el término de 10 días corridos a partir del 27 de marzo y hasta el 5 de abril inclusive del corriente año. Artículo 2º. A los fines de la sustitución temporaria del titular del Departamento Ejecutivo, por el término de la licencia que se menciona en el exorio del presente decreto, designase interinamente para ejercer el cargo de Intendente Municipal al señor Concejal Palacés y Raúl Antonio. DNI 13.134.623, quien deberá asumir con las formalidades de la ley. Artículo 3º. La Presidencia del Cuerpo notificará a la Concejal Suplente Siguiente, Pavón Noelia Paola, DNI 30.628.327, para que, por igual periodo que en lo previsto en el artículo primero, asuma como concejal en sustitución provisional del señor Raúl Antonio Palacés. Artículo 4º. De forma. Ponemos en consideración el decreto. Tomamos votación por secretaría. Aprobado por unanimidad. En general y en particular, aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, asuntos entrados. Expediente 058 del 2020, mensaje 045-2020 del Departamento Ejecutivo, elevando para su consideración decretos números 542 del 2020 y 571 del 2020, ambos librados al referéndum de este Departamento Deliberativo. Señor Reconcejal Pérez. Señor Presidente, si tiene despacho, voy a pedir el tratamiento sobre tabla del expediente. Hay una moción de tratamiento sobre tabla del presente expediente. Vamos a someter la votación por secretaría. Los concejales que están a favor. Aprobado por unanimidad. Damos lectura entonces. Aprobada la moción al correspondiente despacho. Visto el expediente 58-E del 2020, iniciado por mensaje 045 del 2020 del Departamento Ejecutivo, considerando que por el mismo se elevan para su convalidación los decretos número 542 del 2020 y 571 del 2020, librados por el Departamento Ejecutivo al referéndum del HCD, por los cuales establecen ciertas medidas para prevenir y mitigar la propagación del COVID-19, como encomendar a los empleadores de nuestro distrito que dispongan las medidas necesarias para reducir al mínimo la presencia de trabajadores en sus establecimientos, habilitar accesos exclusivos a nuestra ciudad y limitar el horario de funcionamiento de la totalidad de los comercios del Partido de Salto, que es necesario aprobar el mismo para otorgarle el marco legal correspondiente. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, apruebanse en todos sus términos los decretos números 542 del 2020 y 571 del 2020, librados por el Departamento Ejecutivo al referéndum del HCD, por los cuales establecieron medidas para prevenir y mitigar la propagación del COVID-19 en el Partido de Salto. Artículo 2, de forma. Se pone en consideración... Los concejales que... Tomamos votación, perdón. Tomamos votación por secretaría. Los concejales que estén por la afirmativa. En general y en particular, aprobado por unanimidad. Cuarto punto del orden del día, correspondencia recibida. Nota de la vecina María Teresa Vergara solicitando una vivienda o un terreno incomodado para ella y su familia. Dos, nota de las señoras Maquete y Teresa, Minino Rocío y Postararon Erina solicitando ser incorporadas al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Violencia Familiar y Violencia contra los Colectivos LGBTT y Q. Tres, mensaje número 040 del Departamento Ejecutivo, elevando para su convalidación decreto 540, librado al referéndum del HCD. Cuarto, nota de vecinos de calle Luis Traverso solicitándose cambia el sentido de circulación de la arteria a mano única, desde su intersección con calle Remedios de Escalada hasta su intersección con calle Croacia. Cinco, nota de la coordinadora de la Oficina de Políticas de Género, María Belén Ollamburu, informando que asume la representación del Departamento Ejecutivo en el directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Violencia Familiar y Violencia contra los Colectivos LGBTT y Q. Nota del presidente de la ONG Salto Unido Crece, Pinela Alicia Mabel, solicitando que se incorpore a la señora Chavero María Marta como asesora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Violencia Familiar y Violencia contra los Colectivos LGBTT y Q, en representación de la ONG mencionada. Nota de la vecina de Carlo Marcela, solicitando que se incorpore al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Violencia Familiar y Violencia contra los Colectivos LGBTT y Q. Proyecto de ordenanza de ambos bloques de concejales para la declaración de la emergencia sanitaria en el partido de Salto y la exención del pago de la tasa por inspección de seguridad y higiene a comercios afectados por el cese de actividades en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, concejal Acevedo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a solicitar el tratamiento sobre tabla del presente proyecto. Bien, hay una moción de tratamiento sobre tabla que ha formulado la concejal Acevedo. Vamos a poner la consideración por la Secretaría. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Aprobada entonces la moción, vamos a dar lectura del correspondiente proyecto de ordenanza. Visto. La declaración de pandemia formulada por la Organización Mundial de la Salud por la expansión del virus COVID-19, las medidas en materia sanitaria que ha dictado el Gobierno Nacional a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia número 260 del 2020, Decreto de Necesidad y Urgencia 297 del 2020, Decreto de Necesidad y Urgencia número 325 del 2020, el Decreto Provincial número 132 del 2020, que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires también ha dictado en este sentido, y los Decretos número 515 del 13 de marzo de 2020 y número 520 del 16 de marzo de 2020, emitidos por el Intendente Municipal de Salto y la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 67, 69 del 58, y considerando que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.854 y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. En los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país, que en la situación actual, como lo señala el Decreto de Necesidad y Urgencia número 260 del 2020, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario, que con fecha 19 de marzo de 2020, el señor Presidente de la Nación Argentina emitió en Acuerdo General de Ministros el Decreto de Necesidad y Urgencia número 297 del 2020, que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo del año en curso, buscando reducir las probabilidades de contagio del virus, restringiendo la circulación de personas en la vía pública y estableciendo el cese obligatorio de diversas actividades económicas, comerciales y productivas, que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia número 325 de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional extendió la vigencia del aislamiento social hasta el 12 de abril del presente año, que el Decreto número 132 de 2020, en el cual el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha establecido la suspensión de todo evento cultural, recreativo, deportivo y social de participación masiva por el plazo de 15 días, que podrá ser prorrogado según recomendaciones del Ministerio de Salud y que solamente se realizarán sin público aquellas actividades cuya reprogramación resulte imposible. También se contempla el cierre de museos, centros culturales y otros espacios artísticos y recreativos, que en el mismo sentido que los anteriores, el señor Intendente Municipal emitió el Decreto número 515 de 2020, por medio del cual adhirió a las precedentemente mencionadas disposiciones nacionales y provinciales, para luego, en ese marco, dictar el Decreto número 520 de 2020, que establece en su artículo primero suspender por 15 días contados a partir de la fecha del presente decreto las actividades comerciales de confiterías, cafeterías, pizzerías, locales de comida rápida, bar pubs, bailantas, restaurantes, parrillas, heladerías, carritos gastronómicos, cines, teatros, salones de fiesta, parques de diversiones, circo, gimnasio y actividades de índole deportiva, cultural, social, religiosa, artística y recreativa de participación masiva de todo tipo, conforme a los argumentos vertidos en el exodio del presente. Que es necesario, previa declaración de emergencia sanitaria dictada por el Honorable Consejo Deliberante de Salto, que se le brinde algún tipo de aliciente a estos sectores comerciales sobre los que se ha dispuesto un cese obligatorio de actividades económicas, sin perjuicio de que algunos de estos comercios pueden hacer entregas al domicilio de sus clientes. Que en este sentido, por encontrarse este HCD dentro de la vigencia del periodo de sesiones ordinarias, es necesario que asuma las atribuciones que le son propias y exclusivas, principalmente referido a la erradicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales, como indica el artículo 27, inciso primero de la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 6.769 del 58, así como también en los términos del artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el que reza, se podrá establecer un régimen de exenciones parciales o totales de tributos municipales, las que serán de carácter general y tendrán vigencia por el ejercicio correspondiente al de la fecha en que se dicte la medida, siempre que no resulten incompatibles con los beneficios otorgados en el orden provincial. En particular, se podrán prever franquicias y beneficios con fines de promoción y apoyos a las actividades económicas locales y zonales, siempre que sean establecidas de conformidad con los principios precitados. Que dadas las circunstancias de emergencia sanitaria vinculadas a la propagación del virus coronavirus COVID-19, se encuentran plenamente justificado brindar, de alguna manera, una compensación o beneficio tributario teniendo en cuenta los perjuicios económicos ocasionados a los contribuyentes locales que desarrollan aquellas actividades económicas que se encuentran obligatoriamente impedidas de desempeñarse, toda vez que su ejercicio implica la aglomeración de gente, contraindicado para la prevención del contagio de esta enfermedad. Que para ello es necesaria la declaración de emergencia y restringir excepcionalmente por el lapso que el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto y que eventualmente disponga en función de la evolución epidemiológica de la pandemia, el funcionamiento libre e irrestricto de comercios y actividades comerciales que implican la asistencia de mucha gente en espacios reducidos, como una medida más de prevención del contagio de la pandemia que tanto preocupa a la comunidad entera. Que a los fines de alguna manera compensar los perjuicios económicos que esta medida le acarreará a estas actividades económicas, es necesario proponer la exención por varios periodos de la tasa por infección de seguridad e higiene para dichos contribuyentes locales. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Declararse la emergencia sanitaria en el partido de Salto. Artículo segundo. Adhiérese a las disposiciones establecidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, número 297 del 2020, y su prórroga en Decreto de Necesidad y Urgencia, número 325 del 2020, en todo lo que resulte en materia de competencia del Estado Municipal. Artículo tercero. Exímase por los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 de la tasa de inspección por seguridad e higiene prevista en el título cuarto, capítulo único de la Ordenanza Fiscal, número 8 del 2020, a los contribuyentes que desempeñen las actividades económicas no exceptuadas por el artículo sexto del Decreto de Necesidad y Urgencia, número 297 del 2020. A los contribuyentes que a la sanción de la presente hayan abonado el periodo de marzo de 2020, les será bonificado el periodo julio de 2020. A los contribuyentes cuyas actividades económicas hayan sido exceptuadas de la cuarentena y habilitadas para su funcionamiento por decisión administrativa número 429 de 2020 y decisión administrativa número 450 de 2020, ambas dictadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se les liquidará la tasa por infección de seguridad e higiene correspondiente al mes de abril y sucesivas, resultando beneficiarios de la eximisión de pago por el mes de marzo de 2020, como asimismo de la bonificación prevista en el párrafo anterior. Artículo cuarto, delegase en el Departamento Ejecutivo la facultad de ampliar, reducir y o modificar el horario de atención al público de los comercios habilitados para funcionar, teniendo únicamente en cuenta razones sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus COVID-19 y mientras dure la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la misma. Artículo quinto, dispóngase que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo séptimo del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de 2020 y su prórroga mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325 de 2020 y o las eventuales ulteriores prórrogas que el Poder Ejecutivo Nacional pueda disponer, también deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por las autoridades sanitarias locales según la evolución epidemiológica, las personas que arriben a nuestro distrito habiendo transitado por zonas no afectadas. Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas sin excepción. Artículo sexto, recomendar a empleadores de nuestro distrito que dispongan las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores en el establecimiento a aquellos indispensables para el adecuado funcionamiento de la empresa, estableciendo un criterio de densidad en la concentración del personal en una persona cada 4 metros cuadrados y o adopten en lo posible medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia. Artículo séptimo, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para disponer los aspectos reglamentarios necesarios para la ejecución de la presente ordenanza. Artículo octavo, las sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo quinto de la presente ordenanza serán aplicadas por la justicia de falta municipal. Artículo noveno, las medidas dispuestas podrán modificarse o ampliarse de acuerdo a las resoluciones dictadas a nivel nacional y o provincial teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica actual. Artículo décimo, de forma. Firmado por Pablo Pérez, Esteban Jiménez, Acevedo Jorgelina, Diego Feo, Viviana Monla, Julia Alicia, Carolina Rodríguez y Pereira Mónica. Ponemos el proyecto en consideración. Si ningún señor concejal hará uso de la palabra, pasamos a tomar votación por secretaría. ¿Los concejales que estén por ordinario? ¿Concejal Feo hace el uso de la palabra? Gracias, señor presidente. No, más que nada, creo que el texto del proyecto es claro, concreto, más allá de que es largo, pero quería recalcar o resaltar, más que nada, que es un proyecto que hemos consensuado entre los dos bloques que conforman este cuerpo y, más que nada, apunta a generar algún alivio fiscal a todos aquellos comerciantes de Salto o pequeñas comercios o pequeñas industrias que están de alguna forma soportando el peso de esta cuarentena y este aislamiento que nos vemos obligados a cumplir a rajatabla y que han mermado sus ingresos por este sentido y que, por lo menos, estamos dándole una ayuda desde este cuerpo en forma unánime y entiendo también con la aprobación implícita del Departamento Ejecutivo y darle un alivio a esta gente por lo menos por varios periodos o por varios meses y que es una mínima contribución que podemos hacer desde el municipio de Salto para atenuar un poco el impacto de la crisis que trae aparejado este aislamiento. Era para resaltar eso y después, bueno, lo demás son medidas que ya se están implementando y que estamos convalidando a través de este proyecto de ordenanza y tiene que ver con el respeto con la modificación de los horarios de atención al público de los comercios que con buen tino el municipio lo va variando más que nada para fomentar o evitar que la gente a veces circule por la calle sin tipo de justificación y concentrando bien el horario de atención al público de los comercios para que evitar horarios donde no hay nadie y nos parece que es lo mejor que puede pasar para que la gente no ande sin sentido o sin justificación y se quede en sus casas respetando la cuarentena que es el mejor antídoto para esta pandemia. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Gracias, concejal. Si ningún concejal más al uso de la palabra procedemos entonces a tomar votación del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa en general y en particular aprobado por unanimidad. Bien. Sí, concejal Acevedo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Más que nada si esta sesión seguramente va a llegar al vecino de Salto es pedirle que se quede en casa que como decimos y no nos cansamos de repetir no hay vacunas para esta pandemia nos ha sorprendido a todos no sabemos bien cómo transitarla se están tomando medidas acertadas y así vemos los resultados entonces lo único que hay que hacer es seguir las indicaciones sanitarias lavarse las manos el distanciamiento social pero sobre todo quedarse en casa. Yo sé que es muy difícil cuando nos apremia la parte económica cuando nos apremia el tema de la incertidumbre nuestros hijos hoy no pueden ir al colegio pero para todo eso hay tiempo y serán el Estado o determinadas acciones individuales que llevarán a la solidaridad para que todos de estos podamos salir adelante pero si la pandemia avanza en Argentina y se cobran vidas eso sí que es algo irreparable así que lo único que pido es si les llega es que se queden en casa lo más que se puedan gracias señor presidente bien entonces ningún señor concejal más hará uso de la palabra siendo en este momento las 13 horas y 53 minutos damos por concluida la sesión muchas gracias a todos y buenas tardes no 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 no